hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo la séptima entrega de la colección dakar así es la séptima entrega que salió el lunes de esta semana y ahora en esta ocasión en el turno es para un camión así es y esta vez se trata de el camión y beko power star año 2014 y bueno qué les puedo decir sobre este hermoso camión de rally bueno aquí pueden verlo tal cual les dije este es un y beko power star podemos ver por ejemplo que sus cuatro ruedas ruedan perfectamente aunque aunque parece que las ruedas delanteras para el eje delantero parece que está un poco duro y no rueda tanto por eso por eso yo creo que debe estar dura la de acuerdo a mi vehículo las ruedas delanteras de de este y beko power star están el eje delantero está duro y por eso rueda poco y bueno podemos ver que el color principal de este vehículo es el color celeste seguido de color naranja podemos ver que tal cual les dije yo este es de el piloto este del piloto holandés de camiones del dakar gerard de roi gerard de roi es el piloto de este camión es del año 2014 recordemos que en esa temporada del dakar en el año 2014 gerard de roi terminó en en la segunda posición de la general y y como todos sabemos el ganador d según lo que dice acá en el fascículo el ganador del dakar 2014 fue el ruso de camas andrei karginov recordemos que tanto y beko como camas han tenido una rivalidad muy grande recordemos que y beko es de nacionalidad italiana y el piloto gerard de roi precisamente su holandés tal cual les dije yo y gerard de roi y los pilotos de camas como entre ellos andrei karginov han tenido una rivalidad muy dura como todos sabemos y bueno y también sabemos que llegar de roi fue campeón en 2012 en la edición del dakar en la categoría de camiones bueno tal cual les dije yo en los colores dominantes en este vehículo son el celeste y el naranja podemos ver dentro es entre sus detalles por ejemplo y tiene el loco de petronas que es obviamente una petrolera estatal de malasia les puedo decir que petronas y tiene un largo historial de auspiciadores en el automovilismo en la fórmula 1 por ejemplo auspiciado al equipo sauber y ahora al equipo mercedes y y también auspicia en el dakar al equipo y beko y como ver que tiene un logo de petronas aquí otro aquí atrás otro aquí en el techo aquí también en este otro lado también otro logo de petronas aquí en la parte superior del del parabrisas uno pequeño ahí y otro pequeño acá también podemos ver por ejemplo entre sus detalles podemos ver sus espejos retrovisores su limpia para brisas tiene tres asientos adentro podemos ver que dice gero y de roy transport que debe ser una empresa de transporte de propiedad del piloto gerard de roy el número 501 ahí como podemos ver que aquí tiene los auspiciadores del dakar macro y total ahí dicen los nombres de los de los navegantes y del piloto hay un logo de y beko otro logo de y beko aquí también dice petronas urania que es un uranias el trans el lubricante de motores diésel de petronas de roy también dice ahí es parco y beko shouten f f pt que no sé qué será no conozco esa empresa hay otro logo otros dos logos de y beko hay otros dos logos de y beko ahí la patente la placa patente o placa matrícula como quieran decirle dice 85 de h7 podemos ver que sus luces son de color plateado rojo y naranja respectivamente el naranja el intermitente el rojo es de freno y el plateado de reversa ahí en cada costado sus guardafangos que están en las ruedas traseras y también en las tras las delanteras hay una ventila ahí por ejemplo tiene el dibujo de un camión y aquí también de este otro lado otro dibujo un camión les comes que no sé qué será ahí tiene otro logo de y beko ahí grabado el logo de y beko en el radiador como ver sus luces su patente 501 el dakar el logo del equipo de roy el 85 bbh 7 de la patente que también está en este otro lado muy muy bonito este camión todo lo que ustedes entienden y además como dato les puedo decir que el equipo semi oficial del dakar de la marca italiana y beko es precisamente petronas y beko de roy es un equipo semi permanente como ustedes saben y ahora para un pequeño comparativo aquí junto con mi camas 4.326 también del dakar y de su y este es obviamente también de su equipo del equipo rival de y beko en en el dakar como ver que son exactamente del mismo tamaño misma masa como ustedes pueden apreciar esa es la única comparación que voy a hacer ahora y bueno recomendar este vehículo bueno ya todos saben 100% recomendable la colección dakar para todos los que les gustan los autos los autos de carrera de colección el auto deportivo a los que les gustan las colecciones de auto con fascículo así que se las recomiendo a todos ustedes y permita disculpen estoy un poco resfriado por eso así que yo ya les dije recomendable 100% a la colección como las mismas entregas también decirles qué pueden comprarlo en todos los kioscos están las colecciones las colecciones están disponibles en todos los kioscos de todas las regiones del país especialmente acá en santiago santiago de chile y bueno 100% recomendable la colección yo ya le reitero y los que la están juntando sigan juntando todos los modelos hasta llegar al último que es obviamente un 4 ciclo que es el único 4 ciclo que está presente en la colección y bueno decirles que la colección tiene más autos que tiene más autos que camiones y 4 ciclos de hecho pero igual me encanta mucho y además decirles que solamente hay dos camiones y un 4 y ciclo en esta colección la última entrega se supone que es el 4 y ciclo y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir solo espero que les haya gustado recuerden comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo y bueno con esto me despido hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós nos vemos que a mi fuera chao chau